El baile de los zombies Se mueven a la izquierda, se mueven a la derecha Giran en el suelo y menean las caderas El baile de los zombies El baile de los zombies Pruébalo, es genial El baile de los zombies Deslízate a la izquierda Deslízate a la derecha Ahora salta alto, copiando a los zombies El baile de los zombies El baile de los zombies Pruébalo, es genial El baile de los zombies Si estás un poco triste, baila un poco en el lugar Salta alto, cha 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 Volte a detalle a bailar El baile de los zombies Del baile de los zombies Pruébalo, es genial El baile de los zombies Soy una bruja divertida Con mi escoba hay mucha energía Con mi sombrero y mi magia te hechizaré Dulce o truco, hoy es Halloween Halloween, Halloween ya está aquí Golgando las puertas seré feliz Brujas y monstruos te asustarán Halloween es genial Soy un vampiro Soy super cool Tengo mis colmillos Elegante y con estilo Yo no soy tu amigo Dulce o truco Será muy divertido Halloween, Halloween ya está aquí Golgando las puertas seré feliz Brujas y monstruos te asustarán Halloween es genial Qué divertido Soy un monstruo Recién creado Tornillos en mi cuello Camino en la noche Por toda la ciudad Dulce o truco Te vas a asustar Halloween, Halloween ya está aquí Golgando las puertas seré feliz Brujas y monstruos te asustarán Halloween es genial Qué divertido Soy una momia Estoy envuelta con vendas muy antiguas Mis brazos no puedo mover Dulce o truco Dulce o truco Es Halloween Halloween, Halloween ya está aquí Golpeando las puertas seré feliz Brujas y monstruos te asustarán Halloween es genial Vamos ya Las ruedas del autobús Hacen scritch, scritch, scritch Las ruedas del autobús Hacen scritch, scritch, scritch En Halloween Los fantasmas del autobús hacen bubu-bu Bubu-bu-bu Bubu-bu-bu Los fantasmas del autobús hacen bubu-bu En Halloween Las arañas del autobús Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Las arañas del autobús Suben y bajan en Halloween Los gatos del autobús hacen miau 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 Los gatos del autobús hacen miau 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 En Halloween Los murciélagos del autobús hacen flap 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 Los murciélagos del autobús hacen flap 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 En Halloween Las brujas del autobús hacen hihi 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 Las brujas del autobús hacen hihi hihi En Halloween Las calabazas del autobús Brillan, 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 brillan Brillan, 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 brillan las calabazas del autobús Brillan y brillan en Halloween Las momias del autobús hacen wow, wow, wow Wow, 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 wow Las momias del autobús hacen wow, wow, wow En Halloween Los niños del autobús hacen dulce o trunco Dulce o trunco, dulce o trunco Los niños del autobús hacen dulce o trunco En Halloween ¡Suscríbete!